¿Cuáles son los personajes con los que se ha jugado antes? Hubieran sido seguramente un poco más difícil sacarlas. Había un personaje que me acuerdo que cuando lo vi por primera vez, que tenía como un... que daba como sensación de africano. Y me pareció guay. No digo griego, pero cuando lo vi, pensé que era un personaje genial para trabajar con él. Se nos pasaban imágenes de personajes como de nuevo solitario, donde teníamos a un héroe que llevaba a un bebé o un perro a la espalda. Para darle algo así como diferente al personaje, ¿sabes? Algo que se te quiera grabado. Uno de los conceptos originales detrás del héroe de God of War era sacar un tío que era toda la cara cubierta por una máscara. Pensamos que ponerle una máscara sería, no sé, poder pintar su cara con trazos más amplios. Y así cuando estuvieras jugando al juego todavía tenía mucha personalidad y podías como vérsela al ver la máscara. Pero cuando nos pusimos de verdad con el juego acabó pareciendo que no tenía alma y no parecía que el tío tuviera personalidad. Eso siempre era uno de los grandes elementos con los que teníamos que enfrentarnos. Era difícil, ¿sabes? Oíamos mucho que no es suficientemente griego. Y nosotros, ¿qué quieres decir? De hecho, estoy usando, ¿sabes? A veces usábamos... Lo sacábamos directamente de alguna fuente griega, ¿sabes? Es muy griego. Pero lo que empezábamos a ver era que no era suficientemente griego para el público general. Y eso es lo que teníamos que arreglar. Estas son iguales y muy tradicionales. Algunas eran imágenes como muy tradicionales griegas. Y claro, cuanto más tradicionales eran, más armadura le poníamos. Y más perdía su individualidad. Cada vez que le poníamos algo, Dave decía que ya no parecía brutal. Y empezamos a darnos cuenta de que la brutalidad estaba relacionada con su instinto primario, ¿sabes? Así que pasamos mucho tiempo con eso. Pero al final acabamos quitándole la ropa y eso es lo que sacamos. Cuando Charlie me enseñó eso al principio, fue la primera vez que vi en realidad la naturaleza brutal y violenta y la cualidad como animal, que es lo que realmente era el fundamento de Kratos. Y empezar a ver esas imágenes fue como una confirmación de que esta idea iba a funcionar de verdad. En vez de ponerle una espada tradicional, ponerle algún tipo de espada sin cadena sería mucho más dinámico y fluido y muy divertido de jugar. El objetivo principal para el personaje en el juego fue siempre crear a alguien que pareciera muy brutal y muy violento y muy malo, en lugar de tomar el icono tradicional del héroe griego con el casco de pluma y la falda y la toga y las sandalias. Queríamos a alguien que le diera de verdad al jugador una sensación de poder desatar su lado oscuro. Así que la idea fue siempre, ¿cómo podemos hacer que parezca más brutal, más violento e impulsivo y malvado? Y ese deseo siempre se sobreponía a la precisión histórica. Y al mirar a este tío, aunque no se sienta como en casa en la Grecia Antigua, desde un punto de vista de vestuario, creo que logra el objetivo principal, que es dar al jugador un personaje con el que jugar que de verdad le hace perder la cabeza y desatar los sentimientos más bestiales que tenga en la mente.